Un grupo transversal de senadores liderados por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sostuvo una reunión protocolar y de trabajo con una comitiva china encabezada por la directora del Instituto de Estudios de América Latina de la Universidad de Tsinghua, Tao Tao Chen. Tanto los invitados como el grupo interparlamentario de amistad y la Comisión de Relaciones Exteriores valoraron el fluido intercambio entre ambas partes en medio de una agenda que mantendrá la delegación con un foco especial en nuestro país. Esto es muy importante, este intercambio de acercar posiciones. Ella ha venido a Chile, vendrá en el mes de agosto, nosotros estuvimos hace algunos meses en la universidad y verdaderamente nosotros tenemos mucho que aprender, mucho que aportar ellos a Chile y atraer no solamente inversiones, tecnología, sino que intercambio entre universidades. Le ha tocado no solamente lograr avanzar en tasar justamente las empresas chinas, en su valor, sino que además ser una de las encargadas de estimular el comercio exterior y particularmente con América Latina y su vinculación. Es uno de nuestros principales socios comerciales y por tanto es una relación que nosotros tenemos que cuidar. El diálogo con los senadores fue muy franco y muy concreto y esto demuestra que la amistad entre China y Chile es una amistad verdadera y que podemos encontrar soluciones. En el diálogo hablamos de economía y de proyectos y hemos podido referirnos a las oportunidades en que los dos países pueden lograr coincidir en el desarrollo económico. El senador y autor del proyecto de ley que endurece las sanciones contra los delitos económicos, Matías Walker, comentó que en un grupo de parlamentarios acudía al Tribunal Constitucional como contraparte de la CPC, que acusa vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa despachada desde el Congreso hace unas semanas. El legislador calificó la acción de los empresarios como una mala señal y comparó este caso con el ocurrido hace unos años con la ley sobre atribuciones del CERNAC. Nosotros vamos a defender lo que democráticamente aprobamos en el Congreso Nacional. Este es un proyecto que yo presenté el año 2019, que es transversal. Este proyecto lo suscribimos diputados desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio en su momento, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución por senadores desde la UDI hasta el Partido Socialista. Entonces es lamentable que el gran empresariado a través de la CPC recurra al Tribunal Constitucional contra un proyecto que lo que hace es establecer sanciones efectivas contra los delitos de cuello y corbata. Dos parlamentarios por Antofagasta, cada uno desde su perspectiva, plantearon la necesidad de abordar la Agenda Anticorrupción con diferentes iniciativas de ley. En el caso de la senadora Paulina Núñez, esta presentó un proyecto de reforma constitucional para crear una agencia contra la corrupción, recogiendo medidas que fueron sugeridas hace años por el Contralor General de la República. Por su parte, el senador Esteban Velásquez, junto con Fustigar al Gobierno, recordó que existen iniciativas por las que ha insistido y esos pedidos no han sido escuchados. Hemos ingresado a esta reforma constitucional, que además cuenta con apoyo transversal de senadores que están en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como por ejemplo el senador Alfonso Burresti, el senador Luciano Cruzcoque, quien habla también, y que busca, insisto, poder tener una respuesta que permita ir evitando que estos hechos de corrupción se sigan colando en el aparataje estatal. Hemos presentado proyectos como los que usted indica. En la Cámara de Diputados, cuando ejercimos ese rol, lo reiteramos en el Senado. Por lo tanto, decimos que el Gobierno no dilate más y que en algunos casos no continúe con alguna actitud hipócrita, esperando no sé qué cosas, si los proyectos están en las comisiones, que los patrocine. El ministro Irizalde tiene estos proyectos, le hemos pedido que lo haga, pero parece que algunos están mirando al techo. Con la presencia de parlamentarios, autoridades y especialistas del área, se desarrolló en Santiago el encuentro por un plan de demencias, apuntando a un abordaje sociosanitario para avanzar hacia una política pública de cuidados. El foro disponible en la programación y las redes de TV Senado permite conocer datos y miradas intersectoriales sobre una problemática sensible que afecta a cerca de 800.000 personas, siendo el envejecimiento uno de sus principales gatillantes. Visibilizar que el Plan Nacional de Demencia requiere compromiso de Estado y no solo de un gobierno de turno, requiere sistematicidad, requiere apoyo en el tiempo y requiere recursos, pero lo que ya tiene es la plena convicción y la plena mística de esos profesionales, de esas técnicas y de esas familias que están dispuestas a cuidar, pero que requieren también del apoyo del Estado.